Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Escuche esto, el líder del sindicato petrolero de Noruega, Liv Sande, declaró a medios mexicanos que él no usa Rolex y no tiene guardaespaldas. Sande gana el equivalente a 100 mil pesos al mes, mucho menos de los sueldos que suelen percibir los trabajadores de la empresa Statoil, que esta Statoil es una empresa también estatal, es la empresa de Noruega, es una empresa muy rentable, sería el caso a lo mejor que seguir para petróleos mexicanos. Además, el dirigente conduce un Toyota, es un tipo modesto, su condición es bastante austera, si tome en cuenta que Noruega es el segundo país más caro del mundo para vivir. Sande tiene 59 años y desde hace 13 encabeza esta organización. Por supuesto, cuando escuchamos de un líder sindical así, que no usa Rolex, ni o de Mars Piaget, ni ninguna de estas cosas carísimas, por supuesto, nos acordamos de nuestro dirigente del sindicato petrolero de trabajadores de la República Mexicana, el señor Carlos Romero de Champs, precisamente nos acordamos de él, de sus lujos, de los excesos, que han quedado en evidencia gracias a sus hijitos. Por ejemplo, Carlitos, Carlitos Chico, tiene dos departamentos chicos, también en Miami, con valor de 7 millones 550 mil dólares, algo así como 93 millones de pesos. Además, su Ferrari Enzo, con valor de 2 millones de dólares, ahí lo estamos viendo, que es una edición limitada. Ahí está el carrito, se fabricaron nada más 399 unidades entre el 2002 y el 2004. Y también su hijita Paulina, Keiko, Bolli y Morgancita, que son unas cosas divinas de perros, unos bulldogs. Ya sabe usted, ¿se acuerda? Mire, un Vega Sicilia, que se lo venden a usted en un restaurante entre 15 o 18 mil pesos, dependiendo la añada. Sus yates, sus viajes en yate, los vinos de más de 10 mil pesos, sus viajes a Bahrein, sus viajes a Francia, a Versalles. No, digo, hay que vivir, si vamos a vivir bien, vamos a vivir bonito, ¿no? ¿Para qué vamos a vivir como el otro? El noruego ha de decir, Romero de Champs, pues, si así quiere vivir, por tarugo, ¿no? No, señor, no todos son tan rateros como usted. Ahí está, mire, Keiko, Bolli y Morgancita, poco no son unas divinidades de perros. No, mire, ahí en un yatecito privado. Pues, oiga, mire, hay un avión privado, pero tiene porte el perro, ¿no? Mientras tanto, aquí, millones de mexicanos que se están muriendo de hambre. Ay, Paulinita, no tienen ustedes un gramo de vergüenza y, por supuesto, la madre la perdieron hace tiempo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.